El gobierno chino está preocupado por el comportamiento de sus ciudadanos durante las Olimpiadas. Claro, al ser de la China, pues ya se sabe lo que pasa con las chinas. Bueno, por eso han publicado unas normas que los chinos deberán cumplir. Una de ellas es no escupir en la calle. Se ve que es una costumbre muy asociada al comportamiento chino. Tú vas por China y tienes que ir... Cuidado. Porque... Es acojonante, de verdad, no es broma. Dicen que, al menos durante las Olimpiadas, que la gente se corte del... Porque, bueno, en fin, vas a ver si Gervasio de Fer por Pekín va a ir dando volteretas. ¿Sabes el gimnasta? Bueno, en fin, otra cosa que han pedido los chinos a los chinos es que respeten las colas. Y que no se salten los semáforos en rojo. Los semáforos en China son algo simbólico, ¿sabes? Como la democracia, ¿vale? Sí, al ser comunistas el rojo les tira mucho. En fin, y la norma que más gracia nos ha hecho es que el gobierno pide a los chinos que no pirateen los productos olímpicos. Eso es como pedirle a un español que no coma jamón. A un francés que no ponga cara de asco cuando huele un queso. Tú, chino, no piratees y todos... No, 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 no. No, no, no pirateen, no pirateen por debajo. La pena de muerte no la van a quitar, pero chorradas las que quieras. Bien, la cosa es que estos días por Pekín, Pato Pekín, circulan medallas... Bueno, circulan medallas... En lo del pirateo se está poniendo muy mal, ¿eh? Circulan medallas como esta, mira. Es más práctica porque por las mañanas... Dice, ¿ahí está el campeón olímpico? Hola, ¿qué tal? Bien, y no te pitan a los aeropuertos, muy bien. También se han encontrado camisetas falsas con los alos olímpicos. Ha costado detectarlas, pero al final han dicho, esto va a ser pilata. Y sí, 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 sí. Y muñecos con la mascota oficial que se llama Juan. Esta es pirata, ¿no? Dices, ¿por qué? Bueno, no sé. La tocas y dice, las olimpiadas pueden ser maravillosas. ¿Vale? Juan. Bueno. La mascota se llama Juan, como un primo mío de Cádiz. Juan, ¿cómo va? ¿Qué hace? Cuando voy a Cádiz a verlo, ¿qué tal? ¿Cuándo te va? Lo primero que me dice es cuando llego. Hola, Andreu, soy Juan, ¿cuándo te va? Digo, pero se acabó de llegar. Ya, para saberlo. Los gaditanos lo quieren tener muy organizado todo. Bien, un abrazo desde aquí. Juan, Juan. Juan, ¿qué tal? Gracias por ver el video.